Tu cuerpo, no me olvido, no me olvido, no me olvido de tu reto, no me olvido nunca de ti, no me voy. Hoy amanecí con el deseo de enviarte colores y los quiseis cargase a tu nombre, escrita en tantos aviones, recuerdo que allí te resumí lo que son mis sentimientos. Por el correo que envía mi amor, en tu sombra tu corazón. Veniendo por la calle, he recordado tus feces, pensando tantos momentos buenos, en especial cuando estás sonriendo. Nuestro viaje a Efe, fue aquella noche perfecta. Nos fuimos de discoteca, bailamos Franco, De Vito y Fonseca. Me acuerdo cuando fuimos en Canarias, nos fumamos en la caña, en la treta en la menana. Y con los años son, te conté una canción, que lo hacía lo bonito que era despertarnos. De la mañana, nos fumamos en la caña, en la treta en la caña, en la treta en la caña.